Ya está empezando a anochecer, son las 4 y media Unos 10-15 minutos y ya está oscuro todo Para ti, para tu video Ahí está Craig Está lleno de gente Se hace un frío, no tanto frío, pero está haciendo frío Ya, unas palabritas para la familia Para todos, para toda la familia Pocas palabras, la emoción me embarga ¿Papá, mamá? Para mi papá, para mi mamá, para mis hermanos Para mis hijos Voy a llorar Ya lo dejamos ahí entonces Pero está bien, está chévere Sí, todo bien Chévere, vamos a seguir paseando entonces ¿Si te gustó la ciudad? Linda, de verdad Bacán Ok Vamos a seguir entonces Esta cola es para el ticket, para los shows Ah, la mía Ok, entonces Este es un Lo grabamos otro video Bien A ver